La gente se trata como su polaz, infantil, rechazado Es que claro, hay que valorar todo lo que te encuentras cuando estás sano y pasas a un plano de la discapacidad física y a mí me ha compensado mucho. La gente se trata como su polaz La gente se trata como su polaz